Hoy vamos a aprender a fabricar nuestro propio rompehongos natural para las uñas. Conocida también como tiña de uñas, es una condición bastante frecuente que de hecho afecta entre el 3 al 4% de la población mundial. El tratamiento natural para combatir los hongos en las uñas. Este rompehongos natural es tratamiento de uso tópico cuyas cualidades antimicóticas favorecen la destrucción de los microorganismos que afectan la calidad de la uña. Los beneficios de este tratamiento son impresionantes y los vas a notar desde la primera aplicación. ¿Y cómo se prepara este producto para combatir los hongos en las uñas? Tras conocer las propiedades de los ingredientes de este producto, el siguiente paso será prepararlo para proceder a iniciar el tratamiento. Los ingredientes son 5 cucharadas de alcohol etílico al 90%, 5 cucharadas de agua oxigenada y 2 cucharadas de vinagre blanco. Los utensilios son un recipiente de vidrio. ¿Qué vamos a hacer? Colocar el agua oxigenada y el alcohol etílico en un recipiente de vidrio. Incorpora el vinagre blanco y agita para que todo quede bien integrado. Tapa el frasco y déjalo en un lugar fresco y seco. Lava muy bien la uña afectada, sécala con una toalla suave y aplícale un poco de tratamiento con la ayuda de un algodón. Úsalo todos los días, dos veces al día. Como complemento a este remedio, procura desinfectar tus zapatos, calcetines y todo tipo de elementos que haya mantenido contacto con tus uñas infectadas. ¡Gracias! ¡Gracias!